Televisa presenta Televisa presenta Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te golpeaba el alma ciegamente Quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver Vas a querer volver Vas a querer volver